¿Por qué las máquinas expendedoras son tan importantes en Japón? Es algo que es bueno saber. Se estima que hay 5.6 millones de máquinas a lo largo de todo Japón. Una máquina por cada 23 habitantes. En ella se puede comprar de todo. Refrescos, té, chocolate o café, botanas y alimentos, pero también productos bastante raros. Huevos frescos, hamburguesas, cremas faciales, maquillajes, verduras, libros, baterías, plátanos, sombrillas, juguetes sexuales, sopas, curry, crepas, ramos de flores, consomé de pez, pruebas de PCR para la detección del COVID, cangrejos vivos y hasta calzones de mujer usados. Aunque esto ya no sea del todo cierto porque la ley cambió y ahora los productos ofrecidos no fueron usados por nadie sino que solamente se ven como usados. Máquinas engañaturistas, pues. Y hay tantas máquinas porque es económicamente conveniente. Con una población joven en declive la fuerza laboral en Japón eventualmente será escasa y por lo tanto muy costosa. Eliminar la necesidad de gente. Las máquinas expendedoras trabajan 24 horas al día y no cobran. Los costos de los bienes raíces en Tokio son altísimos. Abrir un local es financieramente casi imposible. La solución nuevamente, una máquina expendedora. Las compañías que la rentan solamente piden una porción de las ventas totales. Además, cada máquina está conectada a la central de la policía por si alguien quiere jugarle al vivo. Es por eso que el negocio de las máquinas expendedoras en Japón genera un total de 60 billones de dólares anualmente. Algo que es bueno saber.